¡Ey, que ahora verás, chavíos! Yo soy cobertino, ya la verás Tengo una historia para contar Tengo la sangre de los Abad Leyenda, Valle y Carnaval Soy cobertino, ya la verás Traigo una historia para contar Tengo la sangre de los Abad Yo soy leyenda, Valle y Carnaval Ya que ya vivo, que en esta noche Con una carácter te vas a cantar De un blanco iris que ilumina la venida Y de un crucero que siempre irá Son los tambores, Teresa y Teva Brillan el agua mientras aparecen El rey dorado contra los pescadores Enamorados de mi dupe Yo soy el rayo, yo soy el rayo Y cuando me ilumino Soy más cobertino que Chacaré ¡Valle! 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 Tengo una historia para contar ¡Valle! 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 Lleva sin mar, viene del alma, reposa en el cuello y brota en las puertas de mi barca. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando, explotan mis venas con arabeá. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando. Tanda, delirio, locura, pasión sin mar, en esta noche bailando y cantando.